Ya hemos establecido y realizado los contactos necesarios con la sociedad rural, lo vamos a realizar en los predios de la sociedad rural, estamos bastante avanzados en ese sentido y bueno, organizando todas las actividades y todas estas cuestiones inherentes al Congreso, que tienen que ver con la cuestión académica, ya hemos establecido los disertantes que van a estar trabajando en esto, que van a venir a brindar conferencias, conferencias plenarias, viene gente del exterior, de Inglaterra, de España, Chile, de acá Argentina también, y todo un conjunto de docentes e investigadores del país que hemos comprometido para venir a dar sus conferencias y aparte va a haber exposiciones orales y en carteles, pósters, para todos aquellos grupos que estén trabajando en el país y quieran presentar, bueno, en qué están trabajando. Y ya están los plazos vigentes para la presentación de resúmenes y de colaboraciones para la gente que quiera participar. Sí, acabamos precisamente de enviar todo el material donde especificamos de qué manera se tienen que realizar las solicitudes para presentar resúmenes, inscripciones, todo ese material está muy fresquito, recién enviado a toda la comunidad argentina y de Latinoamérica.